Les mando un cordial saludo al pueblo de Pachún. Mi nombre es Asselin Maoli Calleja Niranda, soy secretaria de Bilingüe y estoy como candidata a la señorita Jorge Mayer. Les hago una cordial invitación para que nos acompañen este 19 de abril, a partir de las 8 horas, en el interior del gimnasio municipal. Muchas gracias.